Muy buenas, vamos con Virgo en su lectura para el día de hoy. Bueno, hay enemigos, gente que te está saboteando. Las cosas que te están pasando últimamente no son producto del azar, sino de gente que está ahí pinchando y molestando. Tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, si esta gente sigue fastidiándote, si estás trabajando, por ejemplo, para otro, puede incluso que te echen. Tenerlo en cuenta si se está produciendo esto. Si tienes tu propio negocio, es posible incluso que tengas que dejarlo. ¿Vale? En cuestiones amorosas, si tienes también problemas por culpa de gente, puede haber lugar a distanciamientos, casi, casi, rupturas. O sea, en todos los ámbitos, si hay gente molestando, tienes que atajarlo y ponerle freno. Tienes que ser especialmente sensible en el sentido de darte cuenta de que esa gente te está haciendo daño. ¿Vale? Que muchas veces quizás no le das importancia, que la gente es así, tal, no. Hay que asumir que esa gente te puede hacer mucho daño. Importante en el día de hoy.